Viene una comitiva, un grupo de funcionarios de Estados Unidos, encabezado por el secretario de Estado, señor Blinken, y empezamos a las nueve. Va a ser un café con pan nada más el que voy a... No, va a haber desayuno. Tenemos una agenda, todo el día van a trabajar servidores públicos del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México, los temas. Además, va a haber una conferencia de prensa al final de todas estas reuniones, todos estos encuentros, que son dos o tres, son temas relacionados con la migración, el narcotráfico, también lo que tiene que ver con el desarrollo de América del Norte, el tratado comercial, las inversiones para México y también lo que estamos proponiendo de inversión para Centroamérica y para toda América Latina y el Caribe, con el propósito de atender las causas y enfrentar así el problema de la migración. Entonces, no se trata de estar reteniendo con barreras, con muros. Yo creo que vamos a tratar este asunto. Y yo mañana voy a hablar del tema de esta propuesta que se dio a conocer el día de ayer para permitir la construcción de un muro en la frontera, que es contrario a lo que venía sosteniendo el presidente Biden. Yo entiendo que hay fuertes presiones de los grupos políticos de extrema derecha en Estados Unidos. Hay mucha politiquería cuando se acercan las elecciones y los del Partido Republicano, no todos, pero sí un sector, sobre todo legisladores, están en una actitud de mucha intolerancia. Entonces, en esas circunstancias, presionan, bueno, fueron capaces de destituir al presidente de la Cámara de Diputados, de su propio partido. Esos extremistas, legisladores del Partido Republicano, no ayudan a su país. Entonces, están actuando muy irresponsables y están presionando muy fuerte al presidente Biden, que siempre va a contar con nuestro apoyo. Pero esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Hay que atender las causas. Y también, hoy sale la encuesta de la semana de cómo están los gobernantes de algunos países del mundo. Y déjenme presumir, ¿saben por qué? Porque esto es por la gente que nos apoya, que no pierde la fe. La esperanza es una fuerza muy poderosa. Y hay buen ambiente en México, buen humor, la gente está contenta. Miren, nada más nos sigue ganando Modi de la India.